En México existe una simulación en el combate a la trata de personas debido a una serie de factores que van desde el desconocimiento del tema hasta la falta de voluntad política, aseguró la senadora Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas del Senado de la República. Esta evaluación que nosotros hacemos tiene que ver sí con la parte legislativa porque en el caso concreto de lo que nos corresponde a nosotros que es el establecimiento de tipos penales, pues lo que ustedes ven en el tema de las sentencias y lo que se reporta públicamente es una verdadera simulación, o sea, no es cierto lo que están diciendo y como solo hay una voz autorizada para decirlo, pues todo el mundo lo ofrece y no es cierto. Se ha demostrado, están revisados los estudios, ahí están las sentencias, una por una que se revisó, del 2015 evidentemente no, de esas no todas son de la ley general porque hubo procesos anteriores, entonces me parece fundamental que cuando se dice que se quiere cambiar la ley porque hay que dejarlo a los tratantes, la primera pregunta que a mí me surge es ¿y dónde están los tratantes? Los tratantes no están en la cara, o sea, ahí tenemos el ejemplo en el 2015 de cómo está la ley general. Y el otro que es más grave es si rescatamos a víctimas, ¿dónde están? Cuando ustedes no ven en el caso de personas que no conocemos ni su edad, ni su nacionalidad, ni su género, pues es verdaderamente terrible, o sea, lo que estamos es solo simulando un combate que no ayude en nada a la política pública, ¿no? Por supuesto que en el caso del interés de mis facultades como legisladora y de las facultades del Poder Legislativo, por supuesto que tenemos que medir el ordenamiento. En nuestra facultad está establecer los tipos penales y sus sanciones, y lo que estamos demostrando con esto es que aquellos que dijeron que era maravillosa la ley, pues ahí están los resultados, ¿no? Indicó que la falta de veracidad, omisiones y simulaciones en los datos señalados en el informe de la Comisión Intersecretarial, el cual es el órgano responsable de la rectoría de la política pública en la materia, muestra la debilidad de las instituciones en el combate de uno de los delitos más graves en el mundo. Convergen muchos delitos en torno a las personas, pues el Ministerio Público tiene que ser capacitado para recibir en primera instancia la vigilancia, y que cuando la reciba, la primera pregunta que haga, no sea, ay, se fue con el novio, ¿no? O la denuncia de los papás generalmente, ay, seguramente se fue con el novio, ¿no? O sea, esas cosas son las que tenemos que ir previniendo, pero es igual de importante, en mi caso, soy legisladora, yo no soy activista y, sin embargo, mi activismo va a hacer mejor este trabajo, ¿no? Los activistas tienen una obligación de prepararse también como nosotros, porque no hay nada peor que no nos preparemos los legisladores, los responsables de las áreas y los activistas, o sea, no podemos nada más levantar y gritar y malnatear en la mesa. Mencionó que entre los principales retos se requiere cambiar los mecanismos de denuncia, así como mejorar la impartición de justicia. O sea, si alguien es tratante, que se le castigue por tratante, si alguien es homicida, que se le castigue por homicida, si alguien mató a una víctima porque además la explotó, pues que se le castigue por trata y por homicidio, si alguien participa en una delincuencia organizada y estaba corrompiendo a menores pagándoles dinero y los papás le están permitiendo, pues entonces que se le castigue por delincuencia organizada, por trata de personas y por corrupción de menores, o sea, tiene que castigarse, la ley no puede darse a tantas interpretaciones como esta, esta tiene una y mil interpretaciones, revisen nada más las sentencias, todo el mundo dice que son, o sea, cuando sale el cuadro que dice 619 sentencias en informe 2015 y además llegan y lo presumen, imagínate la verdad, pues todo el mundo piensa que dice, la senadora Dávila Fernández aseveró que en el tema de la trata de personas se tiene una deuda con la sociedad, por lo que indicó que cada instancia debe hacer lo que le corresponde de acuerdo a su competencia. Yo influyo, Sonia Domínguez Ramírez. Sonia Domínguez Ramírez.